Saludos a la culta ciudadanía del Cantón Huamboya. Mi nombre es Luz Noemía Costa Ramos, soy médico familiar, especialista en atención quemaria. Estoy aquí gracias al auspicio de nuestro querido alcalde, el subdoctor Miguel Zambrano. El objetivo, dejo dicho, mi presencia aquí en el Cantón es para dar a conocer a la ciudadanía el nacimiento del proyecto de fortalecimiento de salud intercultural en Ecuador. El objetivo del proyecto es principalmente el acceso, aumentar el acceso de nuestros pueblos y comunidades indígenas del Ecuador a los servicios de salud para disminuir su mortalidad y evitar complicaciones. Así también tiene como objetivo principal fortalecer lo que es los conocimientos de la medicina ancestral. En este sentido tendrán participación nuestros agentes ancestrales. Por ello, el día 9 de junio a las 2 de la tarde del presente año estaremos presentes en las canchas de boli del Cantón Huamboya con una feria intercultural en donde estarán nuestros actores principales, canteras, líderes espirituales, agentes naturistas que conocen de todas las propiedades de la medicina ancestral y que hay que fortalecer, es importante no perder nuestras raíces. Le agradezco mucho al oficio del GAT Municipal de La Homboya. Saludos cordiales.